Si tu novio no te mama el culo Antes tu me pichabas Ahora yo picheo Antes tu no querias Ahora yo no quiero Antes tu me picheabas Ahora yo picheo Antes tu no querias Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Yo perreo sola Ok Ok Que ningun baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tiene este hobby Una marquilla como Nairobi Si tu la bebes bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene mas de veinte me enseño la cedula Hey El amor es una incredula Ella esta soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor de esta amor foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita Pumil se pone bellaquita Ella masita necesita Pero por ahora esta solita Ella perrea sola Hey Hey Ella perrea sola 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 Tiene una amiga problematica Y otra que casi ni habla Pero las cosas son una diabla Y ahí se puso minifalda Los Phillies en la olivuta en los gordas Y me dice Por eso que no mames Baja pa casa que yo te rombo toda Mami yo te rombo toda Baja pa casa que yo te rombo toda